13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de café gold. Un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta, Dudo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la sintonía de 13C. Esto es Dudo, el juego de la verdad. Y les quiero contar varias cosas. Primero, les quiero contar que estamos iniciando este ciclo de actualidad y conversación. Les quiero contar que uno de nuestros invitados de esta noche ha dicho que le aconsejaron hace muy poco que no hable más del pasado. Y vamos a hablar un poquito del pasado, pero también vamos a hablar mucho del presente. Y también, ¿por qué no?, del futuro de nuestros invitados. Cada noche, a esta hora, en la señal de 13C. Les quiero contar también que este programa, a diferencia de muchos otros, se hace de a dos. Como todos los buenos juegos, para empezar. Dudo lo conducimos junto a Aldo Schiapacase. ¿Cómo está, Aldo? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Feliz. ¿Sí? Sí, no, si a mí me pone feliz trabajar contigo, finalmente. Póngame arriba de la mesa el tiro a los invitados. Para empezar, una entrevistadora señera, probablemente la más extraordinaria del periodismo escrito y televisivo de nuestro país, y que ahora ejerce la docencia, para suerte y fortuna, de sus alumnos en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. La señora Raquel Correa, la primera invitada en dúo. ¿Cómo está, Raquel? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, yo a la farmacia, digo yo. Y tenemos un hombre que ha sido constante en el fútbol en las últimas dos décadas. ¿Estando o no estando? Recién, con la Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana, le preguntaron a los hinchas cuál es el triunfo más valorado por la gran masa adherente del cuadro. Y dijeron el título del 94, que tiene nombre y apellido a nivel directivo, el doctor René Orozco, que no está contento, en todo caso, con quienes administran hoy la Universidad de Chile, más allá de que estén casi en la cúpula de Sudamérica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Les quiero contar una cosa más. Empezamos con una canción hoy día de Anati Yu. Vamos a empezar todos los programas, esta es la idea de Viviano, del director del programa. Vamos a empezar todos los programas con una canción de músicos chilenos, porque consideramos que los músicos chilenos están no solo dando mucho que hablar, están no solo tocando fuera del país, están además produciendo mucha, mucha música buena. Y para señalarlo, para subrayarlo, para enfatizarlo, vamos a empezar todos los días el programa con una canción así. En este caso el de hoy, el de Anati Yu. Partamos con Raquel. Raquel. ¿Sigues tan ligada al campo como has estado...? ¿Al campo periodístico? No, al campo agrícola. Al campo agrícola. Al campo agrícola. Sí. ¿Sí? Sí, pero soy visitadora. ¿Ya? O sea, no estoy viviendo en el campo. Visitadora es un término... no como las de pantalón, ¿no? No. Visitadora, pero propietaria también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, pero es una cosa de una propiedad más o menos chica. Pero, ¿por qué es un campo que era de tu familia, finalmente? No, nosotros compramos un campo aledaño al que le fue quitado a mi familia en Sagrada Familia, claro. A mi familia en Sagrada Familia, que es la comuna. ¿Es verdad ese cuento que circula que cuando eras muy chica hiciste una huelga de hambre? No, no era tan chica, era adolescente. ¿Cuánto, eh? Adolescente. Adolescente y hiciste una huelga de hambre porque te castigaron. Sí. Yo junto con otra hermana, justo la que venía, nosotros somos 12 hermanos, justo la que venía antes de mí, bueno, mi papá nos castigó y nosotros consideramos que era injusto el castigo. ¿Y por qué? ¿Qué habían hecho? Nos acusaron de haber peleado con otra hermana. Ah, ya, o sea... Habíamos peleado también con culpa de la otra hermana. ¿Y en una familia de 12? No fue nada tan grave. Y, bueno, nosotros decidimos ir a huelga, cosa que no era nada corriente en ese tiempo, ni siquiera en los lugares donde después hubo tantas huelgas. Entonces nos fuimos, en la mañana nos íbamos tempranito al parque y nos instalábamos ahí todo el día, en la noche volvíamos y nos acostábamos. Algunas hermanas después dijeron que nosotros nos llevaban cosas, algunos pretendientes, lo cual es falso porque fue un azot de honor, fue lo que hicimos nosotros. Ah, ya. Pero tres días tuvimos de huelga, el tercer día era indefinida. Al tercer día nos llegó una carta de mi papá. Todavía me dan escalofríos cuando me acuerdo. Decía, espero que la justicia inmanente de la vida nos las haga pagar a ustedes lo que me están haciendo pasar a mí. Nosotros no sabíamos lo que era la justicia inmanente, pero nos pusimos a llorar y llegamos corriendo a la casa y nos volvimos a la mesa. Bueno, de ahí en adelante éramos las huelguistas. Cualquier tontera que hacíamos las huelguistas. Pero fue una experiencia... Pero un buen concepto que podía utilizar James Petter, ¿eh? Ojalá que la justicia inmanente... Cada vez que se le monte a alguien en la huelga... La venganza de la justicia inmanente. Ahora, después de la huelga, te pusiste un poco más dócil porque quería ser actriz y le hiciste caso a tu mamá. Claro, quería ser actriz. Esa fue una vocación, como todas las cosas mías, muy repentina. Una vocación reventa. Sí. O sea, nunca se me había ocurrido antes, pero después que salí del colegio, en vez de entrar a la universidad a estudiar algo, entré a una academia de teatro que tenía Hugo Miller. Él la dirigía. Hugo Miller estaba... Nuestro, un montón de actores y un montón de periodistas también. Bueno, Hugo Miller me dijo que yo podía ser una gran actriz si lograba dominarme en modo de hablar de chiquillas monjas. Difícil. Pero te sirvió querer ser actriz para ser periodista, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, y después estudié psicología, lo que también me sirvió para el periodismo. ¿Tú tuviste que actuar en alguna entrevista, Raquel? Yo siempre asumía un rol, pero en forma inconsciente, espontánea. O sea, yo no soy yo. Yo soy una periodista que está aquí. Y eso es un fenómeno de actuación, finalmente. Sí. Está bueno, ¿eh? Yo soy alto también, yo también. Finalmente. Yo soy el pésimo actor. Raquel tiene un hijo que se llama Juan Eduardo, que es un callo increíble. Que le acompaña a algunas ceremonias con el que he podido conversar en más de alguna oportunidad con él, que está muy enchufado con la realidad. Y que ha sido quien te ha dado el peso para asumir esta etapa de tu vida, Raquel. Y que me da alguna sensación, ¿no? Una gran compañía, sí. Esta etapa de mi vida. ¿Sí? Ahora poder disfrutarlo más, poderlo acompañar más, poderlo proteger más, porque necesita eso. Es un niño grande, digo yo. ¿Sí? ¿Y no tuviste más hijos? No. ¿Te habría gustado? Sí. Pero a él no. Yo le digo, le decía antes que era un hermanito, no, me decía porque me rompe los cuadernos. Esa es una buena razón para no tener el hermanito. Súper claro. Es una buena razón. ¿Y el proceso de aceptar que la enfermedad de él fue un proceso largo, fue un proceso difícil para ti? Difícil al comienzo, claro. Yo tengo muchos sobrinos, muchos niños de la misma edad de él. Entonces, de repente tú veías como que no se compatibilizaban de las cosas. Entonces, a mí me habría encantado darle un hijo médico al doctor. Para mí los médicos, después de Dios, son los médicos. Me encuentro fascinante esa función. Pero, bueno, me tocó lo que me tocó y de todas mis hermanas, la única que está, de los 12 que somos nosotros, la única que está con su niño soy yo. Entonces, una compañía permanente y, bueno, con lo bueno y lo malo que eso tiene. O sea, me quita libertad. Pero, en fin, eso. El doctor Orozco también está ligado al campo de alguna manera muy particular. No tiene grandes... En el jardín de su casa sigue manteniendo la chacra, ¿no? Un jardín grande, ¿no? Antes, cuando eran parcelas en los domínicos, compré ahí un terreno que tiene 5.600 metros. Y ahí tengo unos 60 árboles. Como tiene una subida como un cerro, me puse mi monte de los olivos propios. ¿Ya? Un periodista una vez me dijo, doctor, ¿usted va a predicar acá? No, pues tan insolente no soy. No voy a predicar acá. Me preguntaba si voy a predicar. No, le dije yo. Voy a meditar. Y, bueno, y chacra, cultivo, tomate. En fin, han salido en la tele distintos periodistas venidos a ver. Y me entretengo bastante. Ahora que dejé, jubilé en la universidad, no sabes tú lo que me entretiene. ¿Venos doctores las clases o no? Sí, pero yo creo, y eso lo supe siempre, en un minuto una anécdota. Nosotros estudiábamos con otro compañero en un ramo paralelo a mis compañeros en fisiología, en fisiopatología. Entonces, tuvimos un día, un día libre, y fuimos, a lo mejor nos equivocamos de este profesor, dijimos, fuimos a la clase de nuestros compañeros, a la clase paralela. Y había al frente un distinguido profesor, que había sido director de la Escuela de Medicina, y está haciendo las clases, y de repente se le olvidó todo. No hubiera sido nada de eso. Se puso a llorar frente al pizarrón, porque no habían estas cosas, hasta estoy hablando hace muchos años. Se puso a llorar, y yo le dije a mi amigo, con el cual todavía, doctor Alberto Valdi, con el cual todavía tenemos consulta juntos, somos amigos desde esa época, yo le dije, a mí no me va a pasar esto. Entonces hay un momento, en la universidad y en todas las profesiones, yo creo, en la hay un momento para llegar, y un momento para retirarse. Incluso más, yo me había retirado antes, yo no pensaba trabajar más allá de 65 años, en cambio, trabajé hasta los 75. ¿Por qué? Porque a veces es difícil dejar las cosas que tú estás cumpliendo, porque la gente que trabaja contigo no quiere que te vaya, y en fin, olvides razones, y uno también, es difícil irse también, no es tan fácil. Porque, además, porque a usted le gusta, supongo, lo que uno no deja nunca es de ser papá, digamos, y estábamos conversando con Aldo, leyendo aspectos de su biografía, y una cosa que yo por lo menos no sabía, que es que usted es casado dos veces. Sí. Que se casó muy joven, que después se separó, y que tuvo sus primeros hijos, se fueron a vivir a Estados Unidos, Claro, después todos eran criados conmigo, el mayor, hasta que salió, estudió en el liceo alemán ahí en Pedro de Valdivia, y la ex señora, digamos, se casó con un americano, y se fueron a vivir con ella, y ya ellos eligieron. Y se fueron, son cuatro. Cuatro hombres. Y ellos se fueron a Estados Unidos. Claro, se hacen las cosas a veces, la gente que no es muy conceptada, no quiero decir más, pero me los pidió prestado para pasar el verano de ayer, pero los veo nunca más, y se fueron a Estados Unidos. Con la ayuda de algún abogado de esos que nos faltan, ¿qué? ¿Usted perdió todo contacto con ellos? No, ahora, un mes atrás, llegó uno de ellos, después de 30 años, de repente uno me escribía, pero ya no es lo mismo, ya. Además que eran grandes, ya. Después ya, en Estados Unidos se lleva una vida propia a mucho menor edad que acá. Entonces ya un muchacho a los 18 años, 17, 18 años, ya es... Es independiente de su papá y su mamá también. Es independiente de todo, claro. O sea, ¿estuvo 30 años sin verlo? O sea, ¿sin tener contacto con ellos? Es que llegó acá. Ya. Pero me escribían de repente, en fin, qué sé yo. O de repente veían por la cosa de la U en algún canal de Estados Unidos, y entonces mandaban alguna nota al fin. Déjate, le pide a papá, le mandaban, le escribían. No, 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 es que eso es imposible. Es que yo nací indignado. No le pide penas al verano. Pero lo importante cuando... Yo creo que básicamente cuando uno tiene hijos es inculcarle lo que uno cree que es la vida, los principios para la vida. En este caso le dolió no estar en ese proceso, ¿no? Bueno, yo estuve hasta el mayor que llegó a cuartos humanidades. ¿Y el más chico cuartos también? Seguía. Tanto seguía. Claro que me dolió, porque además, para no decirlo en forma muy cruel, no iban a estar bien con la otra parte. Porque de repente uno como médico se da cuenta que alguien puede estar mejor sin uno. Pero no era el caso aquí. O sea, ahí el daño era doble. No, claro. Eso es más fuerte que perder el campo. Claro. Eso es mucho más doloroso. Porque además uno pierde toda tuición ética, moral, qué sé yo, sobre ello. Y después es difícil. Es un momento difícil. Por eso yo creo que en la vida todos tenemos, como decían las señoras de aquel, momentos buenos, momentos malos. Y yo tuve un momento muy malo. ¿Pero es el más malo que vivió usted? ¿Es el momento...? ¿Sí? Lejos del más malo. El más malo, pues yo era joven, pues tenía treinta y tantos años. Yo me casé a veintiuno, ya ni diez años, treinta y dos meses. Me separé. En ese tiempo había anulaciones, no más. Claro. Entonces me anulí. Bueno, después conocí a mi doctor señora. Llevo cuarenta y seis años casado. Y ahí vino el desquite con tres años. Ella es tecnóloga médica. ¿Sí? ¿Cómo la conocí? ¿En el hospital? En el hospital. Me la presentó un doctor que está descansando en el ascensor. Ella estudió tecnología médica, especialista en sangre, o sea, de esa especialidad. Entonces yo le he hecho broma ahora delante de mis hijos. Le digo, pasaba todos los días a mi sala, que yo era jefe, a sacarle sangre a los enfermos. Lo tenía tímido. ¿Y cómo no ha aguantado tantos años? Una santa la señora, ¿no? Bueno, por eso que ella es más que santa. Porque es difícil soportar a alguien que es capaz de decir siempre lo que piensa y su opinión en todos los momentos. Es muy difícil porque este es un país de muchos hipócritas. Entonces todo el mundo disimula, dice lo que le conviene a los demás, se enojará mi señora, se enojará mi jefe, se enojará el enfermo, qué sé yo. Porque hoy día la profesión de médico es muy difícil. Hoy día los médicos no sanamos a nadie, tú sabes, no sanamos a nadie. Porque si alguien se mejora, San Expedito, la Santa Teresita, en fin, algún santo. Y si alguien se muere, negligencia médica, para no pagar la clínica. O sea, ya no mejora a nadie. La Raquel acaba de decir que para ella Dios y después los médicos. Usted le está bajando el... No, yo no le estoy bajando. Yo estoy diciendo que los médicos... En la imagen pública. Claro, estamos más condenados que Jesús. Porque a nosotros nos crucifican cada vez que un enfermo de una enfermedad incurable no se mejora. O sea, nosotros estamos crucificados mil veces. Ahora, ¿para qué te digo si tú no mejoras a la primera consulta de un enfermo? Que tenga lo que tenga. En mi especialidad en nefrología, nosotros hemos tenido, tú sabes, que hacían la especialidad para que no existían las diálices. Cuando nosotros hicimos la especialidad, nosotros hicimos el primer centro de diálisis. Empezamos el primer trasplante de anal, lo hicimos en el año 68. Nosotros fundamos, la verdad, en nuestro país esta especialidad después de estar recado en Francia. O sea, es difícil porque tener que decirle, ir a un domicilio a una paciente, no hay que ponerse de acá, y ver una insuficiencia renal en coma, en una persona joven a veces, en coma aurémico, y tener que decirle a la familia antes de las diálices. No hay nada que hacer. Y qué va a pasar, se va a morir, es terrible. Entonces, después tienes tú unos pocos riñones artificiales. Teníamos seis en un momento determinado, usados más encima. Y empezamos a hacer el centro de diálico. Pero tú no puedes sacar a un paciente que está en un riñón artificial para poner a otro. No hay más cupo. Y de repente te dice, el ministro de salud, te dice, no hay más plata. Va el ministro de Hacienda en la época de Pinochet, el señor Vigi, te dice, se van a morir, dice el doctor Orozco, dijo el ministro de salud. Se morirán, pues, dijo, muy bien, pues, iré con ellos, en silla de rueda, frente a la moneda, y yo los voy a acompañar hasta que se mueran, pues. Apareció un poquito de plata y compramos otros señores más. Sigue peleado el doctor Orozco, Raquel. No, porque hacían la vida. Esa es la historia. Esa es la historia de las diálisis. Es decir, las diálisis no nacieron. Hoy día todo el mundo tiene derecho al auge. ¿Es cierto? Nadie paga nada antes de alizarse. Pero eso es un proceso que costó la vida de muchas personas y muchas peleas. Hubo muchos que no alcanzaron el camino. Claro, no, y que costó mucho trabajo. La Raquel Correa empieza a preguntar y empieza a preguntar por el sistema de los trasplantes, cuando nosotros le tenemos que preguntar a ella. Sí, no, no, pero es que está bien, porque es tu naturaleza. Esto es lo que te sale. El doctor dice, el momento en que mis hijos se van a Estados Unidos es el peor momento. Y tú dices, esto es mucho peor que perder el campo. Y yo tengo otras razones, porque perder los hijos probablemente es lo más terrible que a uno le pueda pasar. ¿En tu caso hay un peor momento? ¿Hay un momento malo, malo? En mi vida. ¿Cómo no? Ustedes nos están haciendo sufrir aquí, ¿eh? No, si no nos vamos a sufrir más, pero... ¿Cuál es? No, yo te diría la muerte de mi marido, que fue tan inesperada y que yo no estaba a su lado. Fue complicado. O sea, conversamos en la noche, estábamos preparando un cumpleaños a Juanito. Y yo estaba averiguando cosas, dónde hacerlo y todo. Entonces él me dijo, lo único que yo quiero es que no se sienta nadie. Nosotros somos una familia tan grande, teníamos para hacer fiesta tan grande. Estábamos conversando por teléfono, él estaba en el campo y yo en Santiago. Y le decía, me dolió la cabeza. Todo me hizo una aspirina ahí en el velador. Y a la mañana siguiente, llamo por teléfono yo y no me contesta nadie. Después, como le dolió la cabeza, pensé si quedó dormido. Esperé como media hora, lo llamé de nuevo. Me contestó la niña que atendía la casa. Me dice, está durmiendo. Perdón, Eduardo Ayala, que no lo moleste. Después llamé de nuevo, por tercera vez, catete yo. Y me dice, sabe que yo le voy a avisar porque vienen unas personas que tienen que ir a ver la viña. Y así, entonces sí. Y bueno, resulta que la siguiente comunicación fue con una sobrina mía, que vivía allá, y me dijo que se había ido. Es una cosa tan inesperada, tan terrible. Yo no sé cómo se lo digo a Juan Eduardo, el papá. Y yo me fui al campo, me fui con un hermano, y él cuando yo volví me dijo, se puso a llorar. ¿Por qué llora? Le dije yo, porque no voy a volver a ver a mi papá. Nadie le había dicho que el papá había muerto. Ya entendí. Y después, porque es bonito guagua, me dijo, ¿qué me dejó el papá? Entonces, por suerte a mí me habían entregado el reloj que él tenía en su pulsera, se lo pasé, ese reloj le dejó al papá. Y se fue al velador y dijo, todo lo que hay en este velador es mío. Raquel, ¿qué fue lo que más se preocupaste de inculcarle a Juan Eduardo? Ah, eso es muy exigente yo. El máximo de su rendimiento. O sea, el papá era muy concesivo, o sea, no le exija tanto. Si es capaz de rendir tres, tres. Al máximo. Disciplina, orden, soy muy exigente hasta el día de hoy. ¿Sigue siendo? Sí. También tenemos... Como la mamá le dijeron el otro día, guapa, dijo. ¿Guapa? ¿Guapa de piña o guapa de brava? Guapa de, se pone guapa de brava. Guapa de chilena. Guapa de chilena. Guapa de brava. Raquel Correa sigue siendo guapa, el doctor Orozco sigue siendo un indignado, que nació indignado, como dice él. Y nosotros seguimos haciendo duda acá en la señal de 13C, entre otras cosas por gentileza de uno de nuestros auspiciadores. Si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan esos minutos que sobran al mes siguiente? ¿O será una tontera la que uno está diciendo? No, no es tan tonto, fíjate. Ahora, los minutos son tuyos. Todos los minutos que te sobran al final de un mes, se traspasan al mes siguiente, que es obvio, si son tuyos. Cámbiate a VTR móvil, móvil como tenía que ser. Conoce el resto de los beneficios, planes, tarifas, equipos en VTR.com. Disfrutar de la mejor telefonía móvil es rosadamente obvio. Dice la Raquel Correa que la estamos haciendo sufrir, pero no es nuestra intención, Raquel, en absoluto. Dijimos al principio del programa que íbamos a hablar del pasado un poco, un poco, pero también tenemos que hablar del presente y del futuro. Y en el presente, claro, se nos presenta un país que ha cambiado este país, ¿o no? Ha cambiado el país que reporteaste tú, que escribiste tú su historia. En tantas entrevistas, ¿no? Muy impresionantes los cambios que está habiendo el país. A ratos me da hasta susto. ¿Sí? Sí. ¿Susto como de que vaya a pasar algo? Como que vaya... El año pasado tuve mucho temor, cuando veía tanto desorden, tanta huelga, tanto protesta, tanta indignación usando las palabras del doctor Orozco. Yo tuve miedo porque yo pensaba, ¿esto qué salida tiene? Temí que podríamos caer en un populismo o en una dictadura. Son los dos extremos. Por suerte no se ha producido eso, pero no sé qué va a seguir pasando. Este año se ve más tranquilo, en cierta forma. Los estudiantes han salido menos a las calles. Y la realidad es que mira al doctor como... Es que el doctor que está indignado quiere decir... ¿Qué es lo que más lo indigna hoy, doctor? Yo sé que lo indigna muchas cosas, pero no hay que más lo indigna. Me indigna ver que este país ha crecido tanto y que ha aumentado la extrema pobreza y la pobreza. Me indigna lo que dice la OCDE sobre la repartición de las riquezas. Me indigna ver a mi amigo de la U de antaño, al senador Espina, diciendo que estamos como en Sicilia. Porque esos llamados... La gente tiene que indignarse frente a esa injusticia. Y lo que dice Espina está llamando a lo que... Como yo viví y... ...universitario en la Universidad de Chile, ganamos y salí yo elegido vice-rector, en fin. Per está preparando la no elección del futuro presidente por la parte de ella, de la alianza por el lucro. Yo no la llamo alianza por el caso, de la alianza por el lucro. Entonces, es como una antesala. Así empezó... Así empezó un poco en los tiempos de Allende. La derecha empezó así. ¿Raquil, a ti se indigna algo en particular de la sociedad que estamos viviendo? No, coincido con el doctor en que haya tanta pobreza. O sea, cuando uno veía como llovía, no sé, tú pensabas que hay gente que estaba empapándose. Que, no sé, cuando uno reclama porque está un poco frío el plato, lo está comiendo y hay gente que no tiene que comer. Esa cosa a mí me conmueve mucho. Creo que no hay una conciencia muy grande respecto a la... Eso es lo más importante. Pero, no sé, yo tengo la impresión de que el país va avanzando y que te diera abrirse hacia eso. Pero no es parejo. No, no es parejo. Yo creo que vamos a tener que discutirlo y lo vamos a seguir discutiendo después de una pausa. A ti, Aldo, ¿qué es lo que más te carga? Me carga que los dirigentes de clubes me insulten, me carga que... Me carga básicamente salir de la ducha y que no haya toalla. Esa cuestión me saca de queso. Sí, no, bueno, me saca de queso a cualquiera, realmente. Pero lo que más me carga, fíjate, es ir al ISAPRE y perder tiempo haciendo trámites. Ya, pero eso te pasa porque, y le pasa a toda la gente que no está en Consalud, porque en consalud.cl puedes hacer muchos trámites, incluso desde tu teléfono inteligente, puedes comprar bonos, cotizar planes de salud, puedes hacer de todo, hasta puedes jugar dúo, si quieres. Ahora entiendo por qué dicen que tener más es vivir con salud. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir jugando el dúo, el juego de... ...tolora. Aquí estamos, dudo, el juego de la verdad por 13C esta noche con Raquel Correa y el doctor René Rosco. Pero antes de que continuemos, yo creo que hagamos un compromiso. A ver, dale. Y cuando conversemos, lo hagamos mirándonos a los ojos, ¿ya? Tenés que preguntar por qué. Sí, ¿por qué, Aldo? Porque la mejor manera de decirnos las cosas, Iván. Ah, como el Banco Falabella, que me parece muy bien, Aldo, que apacacen. Así es, igual que Banco Falabella, que siempre te habla mirándote a los ojos. Me gusta el Banco Falabella. Bueno, estábamos hablando sobre el corte con Raquel Correa y el doctor Orozco que de alguna manera discrepaban respecto de las cosas que nos molestan, de las cosas que nos indignan. Raquel Correa decía que ella cree que el país está, de todas maneras, avanzando, ¿o no? Eso es lo que... Yo encuentro que sí, no sé si comparamos la cantidad de jóvenes que son primera generación en la universidad. O sea, son pruebas muy objetivas de progreso, ¿no es cierto? Está avanzando, pero de forma muy dispareja. Pero doctor, no es que quiera pelear con usted, pero no existe hoy más conciencia que nunca de la tremenda desigualdad social que existe en el país. Es que yo... Voy a remontar ya al pasado, pero un segundo. Cuando yo entré a estudiar medicina, venía de Antofagasta. Yo estuve en el liceo de hombre Antofagasta. Llego acá a estudiar medicina, viene una epidemia de virus. Yo le había que vacunar toda la zona del hospital de la escuela de medicina. Nos tocó a nosotros todos, del San Juan de la Bábana. Yo, en Antofagasta, nunca había visto la pobreza que había en Santiago con esas casas de casuchas que había al lado del San Juan. Nunca, no se conocía. En Antofagasta no había esa pobreza. A mí, eso ya fue lo primero que me extrañó. Después, cuando me fue así de médico, me tocó... Durante cinco años atendimos en el Callejón Los Valles, cerca de la Plaza Los Valles, en Avenida María, una calle que se llama Avenida María, que atendían otros médicos que ya estaban con muchos años ahí y que nos heredaron al doctor Valls, este doctor que nombré, que es mi amigo, y nosotros. Yo ya lunes, mi colegio y viernes, y martes, jueves, sábado, el otro. Ahí empecé a entender cómo era la desigualdad en Santiago. Una, esto tiene que ver con el fútbol, ¿ya? Llega, nosotros éramos médicos de adultos, llega una señora llorando, ahí venía María, donde estaba este consultorio que era de una junta de vecinos, vivía a la vuelta nomás, había llegado a la vuelta, llorando porque le habían dado la guagua a morirse en la casa. Pero doctor, le voy a decir esto solo para picarlo, solo para picarlo, porque hay pocas cosas en que se note más la desigualdad que la medicina. Doctor, o sea, cuando uno ve y dice, yo, para lo único que no quiero ser pobre es para no tener que atenderme. No, ser marci es el pobre es el peor que no puede pasar. No, 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 pero voy a terminar esa pequeña ley, yo creo que le va a interesar. Bueno, esa guagua, la verdad, yo casi le lloraba a la señora que yo no era de pediatra, que no era de niño, y yo, al final, que no podía no ir a ver, lo fui a ver, pero abro un cromone a la guagua. Usé penicilina, en ese tiempo había penicilina, en dosis altas, o sea, como, no como para adultos, pero muy cerca de como para adultos. La guagua se empezó a mejorar, la señora me dijo, está mejor, mejor. Bueno, anécdota con el fútbol, estaba viendo hace unos tres años, o no, cuando estaba el presidente de la U, por ahí, por el 2002, 2003, y de repente se acerca un señor, ahí donde nos sentábamos, abajo, estábamos todavía abajo, no en la... y me dice, doctor, doctor Orozco, siempre, mi mamá, nunca me dijo, el doctor te salvó la vida, yo soy la guagua, me dijo, cuarenta y tantos años. Entonces, ahora, auge, no estaría vivo, ninguno de los 15.000 enfermos que hay en tiálisis, si no existiera el auge. Todo el mundo tiene derecho a atención. Hay progreso, por eso digo, hay progreso, no, que dice que nunca ha estado más mal que la medicina, no, yo creo que la medicina hoy día, hoy día te permite, estapar las coronarias, y no solo hay que ser millonario para irse a la clínica, a la conda, dializarse, diálisis peritoneal o diálisis, hemodiálisis, atenderse en montones de establecimientos. Ahora, la salud plena no va a existir nunca, porque tendrías que tener muchos especialistas que no hay, al pensar, ¿cierto?, para atender la salud pública, como dice el ministro, y en segundo lugar, mucho dinero e instalaciones. Hoy día, la medicina moderna, tú dices, voy con un infarto, un dolor, todo el mundo sabe que es un infarto, pues hay que hacerle una coronaria de la CIA, con un método moderno, te inyectan un contraste, y se ve que el coronario está tapado, porque después hay que meterte en una escena y te salvan la vida. Eso vale millones, y hay que tener esos especialistas. Es bien impresionante, doctor, como las cosas son más de lo que parecen al principio, y ahora, oyéndolo usted hablar sobre la medicina y sobre el fútbol, usted pertenece a una tradición en la medicina, y también en la dirigencia futbolística, deportiva, y la Raquel Correa es una tradición en el periodismo. Y yo me atrevería a decir que, en la medicina, en la salud, en la educación, y en el periodismo, en las comunicaciones, hay tres industrias, tres culturas, que de alguna manera están en crisis, ¿o no? O se ven enfrentadas a una crítica del público bien feroz, ¿no? ¿Tú te refieres al periodismo? Cuando me miras así, mirándome a los ojos. Mirándome a los ojos. Sí, yo siento que hay una cierta crisis, siento que la juventud está un poco en otra, que no están tan interesados. Yo me acuerdo la época en que yo entré a estudiar en la Escuela de Periodismo en la Universidad de Chile, que éramos de las primeras generaciones universitarias, tuvimos que dar una batalla tremenda para ser considerados, porque a los universitarios nos despreciaban. Ya las mujeres, ¿pa' qué decir? Las mujeres tenían que ser escritoras de literatura, pero no, yo he ido a trabajar a la antigua revista Bea, Gennaro Medina, y dice, a Raquelita no va a hacer turnos de noche. Don Gennaro, yo voy a hacer turnos de noche. O sea, yo lo que quería era que todos los demás, que eran puros hombres, yo la única mujer, me consideraran como una igual. Fue muy difícil abrirse el camino ahí. Qué injusta tu crítica, Raquel, porque si hay algo donde el machismo no se notó nunca, es en el periodismo. Las mejores mujeres periodistas, las mejores entrevistadoras, las directoras de medios, eran siempre mujeres en Chile, cuando les costaba mucho en otros ángeles. Ve ahora la lista de todos los ejecutivos en periodismo, en televisión, en prensa escrita, la mayoría son hombres. Porque tal vez no se replicó una generación como la de usted, pero ¿no te gustan las noticias de la televisión hoy día? Yo creo que son muy buenos programas de intervención. Hasta he aprendido a hacer calzones rotas en las noticias. ¿En serio? Hay de todo, hay de todo. Por favor, sin entrar a tocar, sin entrar a tocar el bloqueo futbolístico, porque estamos el doctor Orozco y acá, yo sé que tú tienes ciertas presiones con la cantidad de fútbol que se da en Chile. ¿Te gustan las noticias de la televisión, o no? No mucho. ¿Y te gustan los diarios? Fíjate que eso lo toma más tiempo. No, sí, claro, pero... Pero oye, pero hablemos transparentemente. El mercurio de hoy comparado con el mercurio del que tú formaste parte. No me gusta opinar de eso. ¿No te gusta opinar de eso o no te gusta el mercurio? No, porque yo trabajé 28 años en el mercurio, entonces siento como que es un poco egocéntrico la opinión que yo podría dar. O sea, uno siempre piensa que las cosas fueron mejores. Hay una especie de añoranza con el... Eso me impide opinar, no quiero. Y cuando el doctor decía esto de la camorra, por un lado, y que atajen a los perros por los otros, ¿tú sientes que en el ambiente político hoy día hay actores que están a la altura de las circunstancias? ¿Te dan ganas de entrevistar hoy día a los actores políticos? Yo pensaba hace un rato que, la verdad, vuelvo a la cosa de añoranza, porque no sé hasta qué punto influye eso. Cuando yo pienso en los grandes políticos de hace 30 años, de todos colores, Pancho Gurnes, Radomir Otomich, el propio Allende, Frey Montalva, Frey Montalva, en primer lugar hago la lista de dos, Frey Montalva, Pancho Gurnes, Radomir Otomich. ¿Es eso su favorito? Sí, sí, a pesar de la reforma idaria. Creo que ahora no están esos. Pero yo soy una gran defensora de los políticos y de la política, porque sin política no hay democracia. O sea, ¿qué es lo que quieren si no? ¿Y en la dirigencia deportiva, doctor? ¿Hay dirigentes deportivos como los de antes? No, no, no. Los de antes, bueno, los de antes a todos nos trataron de ladrones, sin perjuvencia, qué sé yo. Yo le pregunto, de repente le preguntaba a uno, oye, Laván, Galvez, fueron ladrones, todo Mosquera, que subió la U de segunda, primera, le costó un departamento propio de él, que lo vendió para financiar la U, y los doctores que fueron antes, el doctor Tisné y todo lo que fue, eran ladrones, yo los conectaba todos de cerca, ninguno fue ladrones. Entonces, creo que eso se usó para crear el nuevo modelo de sociedad anónima deportiva, porque era el único negocio que los grupos de derecha, que son los que tienen azul azul, blanco y negro y todos los demás, no tenían. Es la única empresa que ellos creían que producía mucha plata, y que no tenían. Además, la han usado, que es lo que a mí más me duele, incluso, no solo que gane el dinero, si en total han ganado la buena o la mala siempre dinero, lo que más me duele es que han usado el fútbol con fines políticos. Señor Ladín, que lo encuentro buena persona y todo, lo conozco de cerca, lo encuentro buena vez, y hace el senador Pablo Hernández y compró opciones del guarda. El señor Piñera, que le agradezca que colocó los dos mil nueve, salió campeón, y le sacó los cien mil votos a Frey. Entonces, todos han usado el fútbol como política. Y, perdón, pero muchos periodistas, me lo me han contado yo mismo, si más de alguno me ha dicho, doctor, si yo no puedo ser como usted, porque tengo tres hijas que mantener. Pero mire, 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 mire. ¿Quién tiene que ver los periodistas en eso? ¿Ah? ¿Qué tenía que ver los periodistas? Sí, que ver los periodistas. Que apoyamos la ley de independencia como para final contra una sociedad anónima deportiva. Somos obsecuentes. Claro, como azul-azul que la defiende. ¿Quién es el diario de la empresa sin ofender a su ex diario? El diario de la empresa es Mercurio, pues. Doctor, con toda honestidad, mire, el Chelsea acaba de ser campeón en Europa con un presidente que es un magnate petrolero ruso. Le importó un carajo. El Málaga festejó en las calles que hayan ido a la Champions y el dueño es un jeque árabe. Claro. Y usted tiene que guardar la banderita de la Universidad de Chile en el clóset para bondearla cuando la Chile sea campeón de la Copa Libertadores. No, no, no. Es que ahí, ahí, nos vamos a mirar los ojos. A ver. No, porque yo quiero que la noche que nos considera un hombre inteligente y todo, entienda por qué yo me metí en el fútbol y qué es lo que yo defiendo. Si no, yo no defiendo quién se gana la plata. La plata que ganamos nosotros, compramos la ciudad deportiva, salimos campeón cinco veces en diez años porque va a salir campeón y hay que gastar plata. No sabes tú mejor que yo. Bueno, si no, ese es el problema. El problema es que una institución representa los valores cuyo nombre tiene. La Universidad de Chile, ¿qué valores defiende? El equipo se refiere. El nombre de la Universidad de Chile. Allá. El equipo puede ser cualquiera. Puede ser viejo, joven, da lo mismo. ¿Qué debería? Defiende que este es un país democrático, que es un país que cualquiera puede llegar a la universidad si tiene mérito académico, que da lo mismo la religión, que da lo mismo el partido político al cual pertenezca y que ha sido capaz de construir este país a través de los cientos y tantos años como es hoy día un poco. ¿Y eso por qué? Esos valores son los que defienden el nombre de la Universidad de Chile. La católica defiende otros valores, ¿cierto? Defiende la actividad ligada a la iglesia. La Unión Española defiende los méritos que han tenido los que llegaron acá, en Palestina, en fin. Las ciudades no es lo mismo Serena que Coquimbo, ¿cierto? Estamos al lado y están unidas. No es lo mismo San Felipe que Calera. O sea, cada institución tiene valores que defender y esos valores ahora son los valores del dinero que es lo que dice Aldo. Es lo universal, por eso que el jeque árabe se puede comprar mañana y si mañana un grupo israelita se compra a Palestino y lo hace desaparecer. El fútbol dejó de ser un deporte, se convirtió en un negocio. Dejó de ser una actividad social para transformarse en una actividad económica donde el negocio, Aldo, es tan asqueroso que lo único que quieren ahora es tener puros abonados en los estadios pues son los que pueden entrar cuando haya algún trastorno. Los únicos abonados y hoy día el señor Yurasi está feliz porque tiene 11.000 abonados. Mañana cuando haga el estadio va a tener 35.000. El negocio está hecho. Está amarrado. No hay más gente pobre que entre. Doctor, ¿estará Yurasi contento? Pero dígame que los hinchas de la U no están contentos. Pero si los hinchas y el equipo porque los hinchas de la U o sea... Pero ¿cómo no va a estar contento? Sí, por. Pero si mañana si mañana oye, pero si mañana si el bono vinieran a estar contentos también, pues. Pero andan caminando sobre el nube, doctor. Nunca habían tenido tanta distancia con Colo Colo. Miran de reojo a los colocolinos. Los miran con desprecio. Le hicieron 6 a los batalleros Esas son tradiciones que vienen de antaño y que en el fondo ni siquiera son reales porque en una familia nunca todos son de un equipo. Yo conviví 13 años. O como yo decía en ninguna... Yo tengo un hijo con Colo Colo. En ninguna familia falta una oveja blanca. Ahora tengo que decir una oveja blanca y negra. Mire, yo discreo con usted. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en términos que a mí me parece muy raro el proceso que se vivió en Chile en términos a privatizar los clubes de fútbol y estatizar la inversión. O sea, hicieron a todos los clubes privados y le construyeron estadios, por ejemplo. El Estado construyó los estadios. No, y no solo eso. Le dieron 6 años para pagar los impuestos. De acuerdo. Sin interés y sin nada. Yo no entiendo cómo puede haber tantos campeonatos porque todos los días están jugados. Negocio, pues. Negocio tiene que haber play-offs para ganar plata. Es para llenar la programación del canal del fútbol, que es un invento también de la sociedad. No, no estaba inventado de antes. Estaba de antes. Pero la manejan los sociedades. Ay, doctor. Pero bueno, si la U gana la Copa Libertadores, ¿usted va a pegar un manotón corto? Una cosa es la administración y el objetivo que le han dado las sociedades anónimas que se llaman con fines de lucro. Y otra cosa son los jugadores de la U. ¿Quién pasó todas las rabias que pasó para que Herrera y Miguel Pinto sean los de ahora? Tengo que echar a Vargas, pues. Porque quería ser eterno arquero. Le dije, no te renuevo más el contrato, apareció a René Pinto. Roja, ¿de dónde se formó? Día. Si muchos de los jugadores que están ahí lo formamos nosotros de menores. ¿Dónde estuvo dos años la sociedad anónima? En el Caracol Azul que construimos nosotros de la nada porque sin tener plata no sé cómo lo impudimos hacer. O sea, los tipos han usufructado en su beneficio. Dicen, es que estamos juntando plata para hacer el estadio. Cuatro o cinco personas son dueños del 76% de la acción. Tú sabes. ¿Y para quién va a hacer el estadio? Para esos cuatro o cinco. Ellos son los propietarios del estadio. No los que hizo el Estado. Ellos se van a hacer un estadio que es bello. Raquel, tú tienes la misma desconfianza con los grupos económicos que el doctor Orozco porque digamos que los grupos económicos se han ido haciendo también parte de los medios de comunicación de una manera probablemente nunca antes que está en Chile. Claro, también. Claro. O sea, yo, yo, en ese sentido como que soy bastante estúpida porque pienso que los dueños no tienen que meterse. Yo logré trabajar más de 40 años y nunca me sometí a las reglas de la potencia, digamos, o la empresa ZigZag o el Mercurio, la tercera también trabajé en la televisión. O sea, como que nunca sentí que me estaban cohibiendo por eso. Pero tal vez... ¿Nunca te presionaron? ¿Nunca te llamaron? ¿Nunca te llamó el director del diario esa figura mítica que es Agustín Andrés para decirte esa pregunta? Don Agustín decía en el diario. ¿Esa pregunta podríamos borrarla o algo así? ¿Nunca te pasó eso? No. ¿O en el oro? Una vez, una vez... Claro. Don Elodoro nos echó, no nos borró nada, nos echó. Cuando hacían de cara al país. A la Lucía Santa Cruz ya era muy claro. Qué divertido. Gonzalo Betrán, que era el director del programa, dijo que ahora iba a haber una parte corta al final del programa que hiciéramos una pregunta simpática, liviana, para terminar. ¿De cara al país? De cara al país. Con la Lucía Santa Cruz o el doctor Pulido y yo. Entonces, yo... No sé qué día lo hacíamos. El lunes, parece. El lunes, sí. Claro. Entonces, yo el domingo estaba preparando un cuestionario y entre medio de todas las preguntas dije, esta está re buena, la voy a dejar para el final para eso que dijo Gonzalo que es algo simpático. Señor Errazuri. Francisco Javier Errazuri. Francisco Javier Errazuri. Señor Errazuri, ¿qué haría usted si por todos los juicios que hay en su contra usted terminara en la cárcel? ¿Seguiría siendo candidato a la presidencia? Esa es la pregunta simpática. Esa es la pregunta. Oye, pero reaccionó, reaccionó de una manera increíble. Se echó al suelo, pero se dan cuenta, decía. Eso al aire. Al aire, pues. Terminó el programa, llegó la señora, las hijas, lloraban todos, uff, atroces. los hechores, a la Lucía y a mí, que la Lucía le han hecho nunca bien difíciles. Raquel, quien ha leído tus libros sabe que entrevistaste a gran parte de los actores políticos, a todos los actores políticos durante muchos años. Hoy día, mirando el espectro, ¿te gustaría entrevistar a alguien más o no? ¿Te faltó alguien por entrevistar? A Bielsa, a Marcelo Bielsa. A Bielsa gustaría. Tarea complicada. ¿Cómo no va a entrevistar a Bielsa, no? A mí no hay una, pero cuando, en el año 92, digamos. en serio, siempre me ha producido, me encanta. ¿Sí? Me encuentro algo tan... ¿Misterioso, tal vez? Sí, claro. ¿Usted es bielcista o borguista? ¿De quién? ¿Bielcista o borguista? ¿Le gusta a Bielsa o le gusta a Borgu? Mira, a Borgi, yo fui a la UPA a llevarlo, en un momento lo hago, lo iba a llevar de estrenador y hubo empate en el directorio. Porque esto, por estatuto, lo elige el directorio. Y en caso de empate, decide el presidente y yo decidí poner a Héctor Tinto. Que fue para cuando ganamos el último campeonato. ¿Pero le gustaba a Bielsa, no? Bielsa, mira, Bielsa, no mucho, pero... no me gustan las personas que actúan tanto, es como San Paolo y que parece un mono cuando va alzóloga, alzóloga, no se ve para allá, no me gusta, me gusta la gente más cerebral. Yo que lo conozco, Raquel, te habría pasado algo muy parecido a lo que te pasó esta vez, mira. Y si a ti algún amigo te ofrece un pito, ¿qué hace? Sé que es malo, por lo que sé que es malo, sé que con lo que yo hago no está bien y diría que no. Bueno, Marcelo, yo te deseo mucha suerte y espero que haya subido algunos puntos en el ranking hoy día. Ok, gracias. Me habías dicho que esta conversación debería ser duro y me sentí como estar con una tía en la casa. Muchas gracias, Sobrino. Una respuesta inolvidable, un clásico a la tele. La gente todavía se acuerda es increíble. El chino era muy... El hombre tenía 18 años, yo era un periodista ya de cierto carrete, digamos. ¿Es verdad que preparaste el doble de las preguntas? Triple. Hablé con un cronista deportivo, me dijo, es un autista del técnico, con esa definición, yo con tantas preguntas. Marcelo, es un autista del fútbol, te quiero decir. ¿Sí? Sí. Es increíble el chino. ¿Usted se acuerda cuando entrevistó al doctor Orozco? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Un autista de la medicina? No, 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 no. Yo creo que califica cualquier cosa, pero autista no. Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. Guapo del sentido chileno. Severo, ¿se enojó con la Raquel Correa? No, al contrario, siempre he guardado el recuerdo de que la entrevista de ella, que se había publicado en Mercurio, todo el mundo me decía, oye, qué buena la entrevista que te hizo la entrevista. Estaban en medio... No hubo personas que no me dijera que fue buena la entrevista. Estaban en medio de la polémica de Kramer, que no es Estefan Kramer, sino el Kramer de ahora. No es Kramer de ahora. ¿Qué fue de Kramer? El Kramer suyo. Kramer todavía está detenido. Ah, no, creo que ya salió. Salió ya. Yo creo que la gente puede no acordarse, estamos hablando del Kramer que fue un... Veamos esta imagen. Positivo, iba a ser más positivo una vez que lo dijemos, con mejores actitudes de conducta una vez que limemos las imperfecciones que tiene. Es un líder positivo, decía el doctor. Y eso se lo sacaron en cara hartos años. Usted había dicho que era el líder de los de abajo. con la vergara, que estuvo en este canal, dijo que yo era protector de delincuentes. Nos juntamos un día en el borde del río y me miraba y no sabía, yo le di la mano porque yo no soy rencoroso. Ahí estamos viendo, perdón, detrás suyo estamos viendo una imagen, a ver si la podemos volver a poner, que es el más dramático de los incidentes que es cuando se meten a una especie de minimarket cerca ahí en la zona norte de Santiago. Eso fue inventado. ¿Cómo viajé? No. Yo vine a hablar con Rodrigo Jordán aquí. A ver. Ah, no, no, pues sí, hay que conocerlo. Ahí está la imagen de la cámara de seguridad. Bueno, pero voy a decir primero de cara. Lo que pasa, y esto a propósito del estadio de seguro, uno sabe que hay muchachos en el barrio alto, pero mucho más en las poblaciones sur que son drogadictos, alcohólicos, treinta y tantos por ciento según las estadísticas. El estudio que nosotros hicimos, que fueron dos memoristas de la universidad sobre los de abajo, tomó cinco mil personas. Yo hablé con los de abajo para que, digamos, atendieran a estas muchachas que hicieron su memoria sobre esto. Bueno, alcohol. Familia, ¿para qué llamar así? Disgregana, nadie sabe que en el papá y la mamá. Todos, microtráficos, la mayoría de microtráficos, porque dicen, ¿y cómo vive la gente con el sueldo mínimo de 182 mil pesos, de los cuales recibe con los descuentos de los 150, ¿cierto? Todos venden drogas. Se financian la de ellos y venden para poder comer. Esa es la situación de las poblaciones, la enorme mayoría de las poblaciones. Y los que van al estadio son parte de esas personas. Entonces, es que son delincuentes, dicen. Bueno, ¿y qué hace el Estado con esos delincuentes? El violador de Ñuño A, que cometió la cosa terrible, ¿cierto?, que salió con ese matrimonio, después se decidió. ¿quién lo trató en la cárcel de la droga de adicción? Nadie. Usted tiene derecho a meter preso a una persona, pero no tiene derecho, y aquí está la medicina, Aldo, a no tratarlo de la enfermedad que tiene. Y la droga de adicción, la adicción al alcohol, son enfermedades que afectan la salud mental. O sea, esta es una sociedad absolutamente absurda. Ahora dice, los delincuentes, dice, un periodista que inventa noticias, que escribe porque ahí es donde tú estuvieras antes. Dice, los delincuentes, dice, oye, inventar una noticia, ¿no es delito? Bueno, es delito. Es como que un médico le diagnostica una enfermedad que no tiene persona. Sí, el reproche es que ustedes tenían tanta pega como dirigente futbolístico, doctor, que además dedicarse a la rehabilitación de delincuente o de gente con problemas sociales o de lo que ustedes quieran. Sí, pero... Gente dijo que la medicina había que ver los médulos. La estructura de los clubes no daba para hacerse cargo de esa pega. Pero daba, para nosotros los diopos. Doscientos muchachos en la escuela de libros desde abajo dieron sus exámenes en el Ministerio de Educación y aprobaron su cuarto medio y dieron la PCU. Catorce entraron a las universidades estatales porque las otras son privadas y no podían entrar. Cuando la señora Jenny Wood, la nombro con nombre y todo, estaba a cargo en la primera instancia de la que era la Universidad de Chile, yo le conté que gastamos la plata, que teníamos todo para pagar la ciudad deportiva, que estaba evaluando 2.800 millones, en fin, todas esas cosas. Y yo le dije, no son muchos, le dije yo, doscientos dieron y catorce en la universidad. ¿Sabe lo que me dijo? Una mujer, inteligente. Doctor, uno que fuera es mucho. Es que la gente no valúa las cosas. Cree, cree, es tan fácil decir el delincuente, el roto, el drogadicto. Todos tenemos responsabilidad, pues, todos. Los que no somos también. Cuéntanos de tu proyecto. Tú siempre tienes un proyecto por delante. ¿En qué estás? Uy, estoy graciosa. ¿En serio? No, pero estás haciendo el taller en la católica. Sí, claro, el taller en la católica y la cosa del campo, más o menos. Pero, voy a buscar trabajo. Pero, si os vas a tu pesar, o sea, ¿te gustaría hacer la entrevista? Bueno, en una de las, aparte, comentaba yo lo terrible que es retirarse. Lo mencionó usted como algo que uno tiene que saber retirarse a tiempo. Siempre se dice eso. Pero uno nunca sabe cuál es el tiempo, y a mí me ha costado mucho. Pero usted le ofrecieron la CNN el año pasado y después no quiso. Me dio susto. Hace dos años, ¿no? Me dio susto. ¿Cómo le dio susto? Tuve pánico escénico. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes cuándo hay que retirarse en medicina? Perdóname, Raquel, yo eso sí que lo dudo. Lo dudo. Sí. Lo de pánico escénico. Si estábamos, estábamos totalmente de acuerdo y ya se habían fijado días y horas y todo. ¿Qué fue? Me dio miedo. Sinceramente me dio miedo. Se me olvidan los nombres. Pero por eso están los papelitos, me decía. Pero mira la cantidad de papeles que no hubo nosotros. No hubo cualquier cantidad de cosas. Perdón, antes que empieces el dúo, un segundo. Uno sabe cuándo retirarse en medicina. Cuando los que fueron sus discípulos entonces empiezan como que uno ya está de mal y de repente alguien dice no, no, eso no. No. ¿Qué hace este viejo todavía aquí? O cuando tú te encuentras con un ex alumno tuyo que ya es doctor y vio a un enfermo que tuvo una oportunidad que era tu enfermo y ejerce el doctor todavía. ¡Chum! Esa es una pregunta es una pregunta capital. Yo ayer en el supermercado una señora y me gritó no se retire nunca. Pero tú viste discípula ¿formaste escuela? ¿Cómo? ¿Tienes discípula? Ah, no. ¿Tú puedes...? O sea, hago clase pero no sé si formar escuela. ¿No reconoces tener la herencia en nadie? No. Es una tentación probablemente formar una escuela una tentación tan excelente como esta la de un cafecito. Café Gold nos sorprende también con sus exquisitas nuevas tentaciones amaretto creme caramel cremosísimo moca y vainilla. Déjate llevar por los distintos aromas, sabores y texturas de estas nuevas tentaciones de Café Gold aroma y sabor para compartir. Así que ya lo sabes Café Gold café de calidad superior. ¿Tú todavía no lo pruebas? ¿Nosotros? Sí. Doral. Nos estamos despidiendo doctor ha sido un placer quiero decirle que desde que usted se retiró me habíamos acercando su posición habríamos peleado menos en esta época diría yo. Leí una columna que se llama Me di vuelta la chaqueta y que te criticó mucho el que inventa noticias ¿Cuál es el que inventa noticias? No, no lo voy a decir porque no vale la pena. Pero si usted dice la primera no tiene importancia. Puedo decir íbamos a ver a Mario Mosquera que estaba enfermo en Invaer Valdez-Belgara tú lo vas a sacar y todo el aire izquierdo viene bajando el ascensor aparece este periodista y nosotros estuvimos con Mario Mosquera ¿Con quién le te empieza este periodista? ¿Con quién le te empieza? Ya lo sé y este periodista al otro día con letras más marcadas en las revistas del deporte pone directiva de la U va a pedirle la renuncia a Mario Mosquera y nosotros ya vamos a organizar con él porque está muy enfermo. Yo no defendía ningún periodista porque cuando el doctor lo comía a la escuela me sacaba la ño y me decía ese periodista nadie me defendía. Así es la vida injusta injusta lo que tiene es momentos buenos como que acaba de pasar en este capítulo de Dudo el juego de la verdad Raquel muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes deja el pánico escénico por favor pero me han hecho sufrir no ha sido la intención doctor Orozco muchísimas gracias gracias por invitarme y a Aldo que acaba por las paces que linda reconciliación esto es lo mejor que había pasado nunca había pasado mano a mano no porque porque yo creo que muchas cosas eran como de rebote el el Laurel me atacaba en un reportaje Hardy en otro ahora sí pero estamos hablando de hace 15 años 10 o 12 años yo hice clase en la U y soy de la U te lo vamos a ofrecer el día de los estadios va a estar junto con una banderita no es verdad no eres de la U no 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 soy de la U pero estudié en la U estudiaste en la U ya nos vamos esto fue Dudo el juego de la verdad nos vamos con la música de Nati Yu de fondo muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar ahí buenas noches 3CC con el auspicio de Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos VTR ahora es móvil tentaciones de café God un café de calidad superior tener mucho más es vivir con salud presentó Dudo